Hola a todos. Hoy el tema es para complacer una petición que me han hecho, una persona muy especial, y me ha pedido que hable sobre la política. Entonces, yo de la política que vemos por la tele no voy a hablar, de esa no, porque creo que es una degradación de la auténtica política. La política surge de la necesidad de gobernar y de mantener un cierto orden en las sociedades primitivas. Incluso si miramos en la naturaleza nos damos cuenta que siempre hay un jefe alfa, un líder de la manada, normalmente el más fuerte, el más anciano, los elefantes son las matriarcas. Pues la política es lo mismo, es una necesidad que tiene el ser humano al agruparse en tribus o en sociedades más pequeñas, pues necesitan un jefe. Normalmente era el más anciano o el más sabio o el más fuerte. Entonces, luego ya de cara a la primera sociedad así más parecida a nosotros en cuanto a política fue la sociedad griega, que también tenían pues senado y senadores, y en fin, era muy parecido. Luego los romanos quisieron imitarlo pero no lo supieron hacer bien y al final lo que consiguieron fueron dictadores. En fin, pues la política es un arte, yo la entiendo como algo muy difícil y muy bonito porque tienes que tener cualidades, tienes que tener visión de organización, tienes que tener mando también, tienes que tener carisma, te tienen que respetar. Pero ahora no, ahora la política se ha convertido en, por lo menos la política que nos llega hasta nosotros, ¿vale? Yo no digo que no haya políticos serios y gente que de verdad aún haga auténtica política, que los tiene que haber. Pero ahora, ahora no, ahora lo que vemos por la tele es, pues unos de un color y otros de otro, intentándose repartir un pastel, metiéndole la mano en la saca, no sé. La política que vemos por la tele no es la verdadera política. La verdadera política es muy bonita, muy bonita si se sabe hacer bien. Y no me cabe duda que haya gente que se va a cerrar, porque en unas sociedades tan grandes como las nuestras, con tanta población, con tantos intereses, claro, todo es muy difícil. Y entonces, pues, ojalá volviéramos a los orígenes donde el jefe de la tribu, que es el hombre más sabio, o el más viejo, más mayor, más experto. Pero me parece a mí que conforme van los tiempos, no va a poder ser. Y ya está, espero que te haya gustado.